Hola hola que tal amigos Bienvenidos a un breve video Y bueno pues en esta vez le vengo compartiendo Aquí pues las lluvias Así los el huracán Llamado Agata Que se aproximó, se arribó Aquí al estado de Oaxaca Y bueno pues a las costas de Oaxaca Y todo el centro se encuentra con lluvias Toda la tarde de ayer Toda la mañana de hoy Toda la noche de ayer Y al igual que la madrugada Del día de hoy se encuentra Con lluvias Lluvias pues escasas Pero a la vez no paran las lluvias Ya que este huracán pues se aproximó Aquí en la ciudad de Oaxaca Y bueno pues así está miren Está mojándose todo el día Toda la noche sigue y continúa Lluviendo desde Oaxaca México Saludos para todos Y bueno pues se ve que no va a parar Próximamente va a estar a lo mejor Todo el día de hoy Día de mañana No sabemos hasta qué día vaya Allá a parar Pero pues a lo mejor Unos dos, tres días Aún Seguirá con Estas lluvias Así que pues ya se arribó El huracán Agata A costas de Oaxaca México Saludos 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 para todos Bienvenidos Aquí a este video Y bueno Suscríbanse Si no se han suscrito Hasta el próximo video Saludos Saludos Cierros oxidados Láminas oxidadas Estufas Placas de aluminio Aluminio Sobre Bronce Refrigeradores Y baterías